Ya, dale caña, a ver si superáis esto, eh, para acá atrás, es un sumaker, eh, no voy a arreglar el otro coche, ahí va. Ya estamos, a ver, tremendo, cuidado que se salen los tirantes, sí que. La entrada con suavidad. Uff, mucha suavidad. Tremendo, a voces, ahora sí. A ver si lo conseguís.